Gracias. La Conferencia Internacional de Solidaridad en Bruselas puso números al coste que la dictadura de Maduro tiene sobre los venezolanos. Más de cuatro millones y medio de personas han huido ya de la miseria y de la inseguridad. En 2020 la cifra puede superar los seis millones. El 80% se refugian en los países limítrofes que están dando un ejemplo de acogida. Sin embargo, surgen ya los primeros discursos xenófobos, añadiendo presión a una crisis que se está afrontando con más compromisos que fondos. Por eso es urgente recalcular los fondos que deben atender a las víctimas de este drama, detallar y cumplir compromisos de donación y atender esta dimensión exterior de la crisis venezolana. Pero animo al alto representante a que, como él mismo afirmó en la Conferencia de Bruselas, se ensayen soluciones más comprometidas centradas en auxiliar a los venezolanos en su propio país. Y hay que acabar con el bloqueo político que propone un régimen que caerá sin duda si se dan paso a las elecciones libres que reclama la ciudadanía y la oposición y apoya nuestra unión. Muchas gracias.